¿Cómo que es para usted jugar este torneo? No, significa mucho, ¿verdad? Obviamente los equipos que quedan en este torneo son de los más duros, de los más fuertes. Ganaron esta posición de poder competir y ser campeón de la América. Para nosotros pues significa mucho también, para este league, para el país de Nicaragua, para nuestras fanaticadas. Creo que hemos entrenado, hemos practicado muy duro en estos últimos meses. ¿Qué piensas de eso? Es un poco rápido, tiene la fase de grupo, ahora juegos rápidos en una semana en Río. ¿Qué piensas del torneo? Bueno, yo obviamente esta última fase, el final 8, es un poquito más avanzado, más rápido. Juego, juego, día de descanso y el campeonato. Pero pudimos, ¿verdad? Practicar en estos últimos meses, prepararnos muy bien. Sabemos que hay otros clubes que están en una temporada, quizás ellos tienen un poquito más de ventaja. No hay excusas. Sabemos que ahora lo que nos toca no va a ser fácil. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo habla por nosotros para salir con la victoria. ¿Es tu primera vez en Brasil o has venido acá? He venido unos dos veces con el equipo nacional de Puerto Rico. Es mi primera vez en Río. Muy emocionado, ¿verdad? Obviamente poder conocer un poquito de Río. Y obviamente voy a aprovechar primero en mi trabajo aquí, hacer lo que tengo que hacer para salir como campeón. Y después, si Dios quiere y hay tiempo, pues disfrutar un poquito de esta ciudad bella. Obligado hay que ir a ver el Cristo, ver un poquito de las playas, comida tradicional de Brasil. Conocer un poco de eso y estoy más enfocado en los partidos después de eso. Entonces puedo mentalizar y pensar en ser turista. Si ganas puede tomar una caipirinha, ¿no? Seguro, seguro. Eso va. Sí o sí. Eso va. ¿Quiere intentar hablar un poquito de portugués? Seguro. ¿Y? ¿Podemos? ¿Qué piensas? Yo soy un jugador de basquete. O los dos jugadores de basquete. Y voy a jugar B.C.L.A. Américas. Para mi gente, portugués. Poco a poco.